Miren amigos, nos encontramos en Cataluña y les voy a mostrar que esta escultura ya la hizo un connotado escultor catalán. Ah, se me olvidó el nombre. Tapias. Tapias, ya tapias, connotado. Bueno, yo la verdad que yo no lo conocía, pero aquí en España, aquí sí es muy conocido, es muy grande, hizo muchas cosas. Y también está estampado el nombre de Francisco Macías, que es un presidente de Cataluña. Aquí, bueno, ellos hicieron muchas cosas por todo lo que es Barcelona y sus alrededores. Por eso están ellos estampados en la plaza principal de aquí, de Barcelona. Siempre entregándoles estas curiosidades con mucho cariño para mis amigos del Facebook y de todo Chile, ¿vale?